La mujer que más quiera Miren nada como se mire ahí Amigos, tengo de sobra Mi amor Me besas de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Entonces están las fluegas Allá está haciendo la lluvia ¿Eh? Está haciendo la lluvia Si La mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho puedo Me gustan cosas rápidas Por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Pongan el hielo a las otras Que ya se están calentando Adiós por... Adiós por... Adiós por...